¿Qué pasa con Marcelo Mazzarello? Yo dije que no había cobrado ese monto, me citó el fiscal para mostrar pruebas de eso, traje mi contrato y me hicieron algunas preguntas acerca de cómo era, digamos, la logística de la afirmación y con qué personas había tratado. Marcelo, ¿nos puedes recordar los montos, la divergencia entre los montos? Yo solamente voy a hablar del monto que se imputaba, digamos, como que yo había cobrado, que es de 98 mil pesos, que es lo que se dijo en los medios, y yo trajo mi contrato, yo cobraba... ¿Crees que puede haber habido algún otro papel diferente al que vos firmaste? No, 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 no en la contratación, o sea, yo no tengo reclamo contra la productora, lo que pasa es que supongo que presentan un presupuesto mucho tiempo antes de contratar a los actores, con determinados montos que ellos suponen que van a gastar en determinadas cosas, y después negocian con vos. Yo firmo mi contrato, una plata que convenimos, y después ellos tendrán que rendir esa plata, digamos, a la persona que se la dio. ¿Qué información te requirieron, Marcelo? ¿Qué datos te pidieron? ¿Qué es lo que declaraste? Declaré sobre esto que decía, el contrato, y las personas con la figura de mi contrato, una apoderada, que no es Andrea, con qué otras personas tuve contacto que tuvieran que ver con la productora, y después esto que decía, la logística de producción, y no mucho más. No, me parece que cada negociación fue diferente, o sea, creo que los montos en el presupuesto son casi todos parecidos, pero todos los contratos son resultado de diferentes negociaciones. ¿Hablas con Andrea sobre el tema? No, no tengo ninguna relación personal con Andrea del Boca, solo fue laboral y esta es la primera vez que trabajaba con ella. ¿Qué sensación te queda a partir de lo que pasó? Qué linda que es la libertad. No, no, no me queda ninguna sensación. Me parece que es importante que uno venga a la justicia, colabore con la justicia, y se aclaren las cosas en este ámbito, que es donde tenemos que dirimir las cosas, no en lo mediático. ¿Te sentís estafado, teniendo en cuenta que figurabas tanto para cobrar y cobrabas otra cosa? No, 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 yo no me siento defraudado como actor porque a mí me cumplieron, no me gusta como ciudadano que no haya claridad en el manejo de los fondos públicos, creo que hay que aclararlo y nada más. ¿La ciencia, como contratado en novelas, teatros, en distintos medios, te ha pasado que figurara una cosa en un contrato y el actor terminara cobrando bastante menos? No, pero no lo puedo saber, digamos, este es un caso en particular que sale a los medios y que todavía está por aclararse, pero en la mayoría de los casos vos firmás un contrato, ya sea cuando trabajás en teatro del Estado, si es el Cervantes, si es el San Martín, firmás un contrato y vos confiás y mientras cobras no te vas a fijar de dónde viene o cuánto le pagaron, digamos, o cómo figura tu contrato frente al Estado. Marcelo, ¿te llamó la atención de que el proyecto saliera del Ministerio de Planificación, que estuviera metido un ministerio, que estuviera metido una universidad, teniendo en cuenta la manera que vos te manejás como actor? Eh, mirá, no, 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 porque había varios, hubo varios casos en los cuales, este, esto pasó, yo hice otras ficciones donde hubo el mismo formato y las ficciones salieron al aire y salieron muy bien, historias clínicas, santos y pecadores, hubo varios. Si se repetiría la situación, ¿volverías a tomar un papel aquí, este, con Andrés del Boca? Bueno, en esta situación no volvería a tomar ningún trabajo en el caso de fondos públicos, mientras no esté claro, prefiero, de todas maneras, voy a trabajar en el Cervantes y son fondos del Estado y la contratación es clara. O sea, poner en duda la participación del Estado cuando hay ficción me parece injusto y me parece que conspira contra algo que es importante, que el Estado participe en la ficción porque levanta mucho la vara, levanta mucho la calidad. Entonces, sí salgo a defender que la participación del Estado dentro de la ficción y de la cultura es fundamental. ¿Qué quiere hacer ruido a la gente que haya sido un ministerio que tendría que dedicarse a otra cosa, hacer puentes y no que esté en relación con la cultura? Claro, y bueno, y hubo problemas en varios ámbitos que no solo en el ámbito de la cultura, entonces, no por eso dejas de hacer ruta, no por eso dejas de hacer cosas, sino que tenés que fijarte en el mecanismo. ¿No te parece que también conspira mucho el hecho de que tal vez los precios terminen siendo inflados? ¿Si es que se comprueba esto en caso de que las producciones terminen costando mucho más de lo que cuesta en el sector privado? Pero a mí me parece que es fácil, hay un valor de mercado y el Estado, si opera de la manera que tiene que operar, tiene muchas herramientas para ver si los precios ya están inflados y solamente con validar, vos haces una licitación, te presentan tres presupuestos y buscas cuál es el mejor. Te lo digo porque concretamente en la producción de Andrea del Boca se comentaba eso, que estaba presupuestado 1.400.000 pesos por capítulo en el 2014, cuando a precios de hoy, 2016, es una cifra muy elevada. No es algo que manejemos los actores como presupuestan y todo eso, uno se entera o no se entera más bien de cuáles son esos presupuestos. De todas maneras, vuelvo a decir, el Estado tiene herramientas para saber cuáles son los valores del mercado, o convalida o no convalida. Tiene que haber mecanismos de control que no solo estén en el gobierno que otorga los créditos, sino en la oposición tiene que tener herramientas para controlar al oficialismo. ¿Estás en condiciones de evaluar si por lo que hiciste hasta acá del proyecto se corresponde con el monto que se usó? Lo que puedo decir es que hubo mucha plata puesta al servicio de la ficción, se trabajó con mucha calidad, entonces sí puedo decir que era un producto de calidad que requería dinero. Ahora, ¿cuánto es potestad de la justicia de terminarlo? ¿Cómo terminó la novela? No te lo puedo decir, si no, no la van a ver. Acá termina.